La lectura del Mahabharata Prosigue la lectura del Mahabharata, segunda parte, capítulo 21. Dristadyumna se enfrenta a Drona. Cuando los pándavas contemplaron el cuerpo muerto del hijo de Bhima, extendido como una colina en el campo de batalla, derramaron lágrimas de dolor. Sin embargo, para sorpresa de todos los presentes, Krishna profirió gritos bélicos en voz alta y se echó a reír. Bailando en la plataforma de la cuadriga de Arjuna, aplaudió, regocijado. Abrazó a Arjuna, cuyos ojos estaban anegados en lágrimas. Arjuna lo observaba, sorprendido. ¿Por qué, Homa du Sudán, muestras contento en un momento como este? Nuestras tropas lloran apenadas. Nosotros también nos encontramos sumidos en la pena al ver muerto. Al hijo de Hidimbi. Oh, omnisciente, sé sincero y dime, ¿cómo es que has perdido la cabeza? Considero tu veleidad tan increíble como que pueda secarse el océano o que el monte Meru echara a andar. Colocando una mano sobre el hombro de su amigo, Krishna replicó. Oh, Dananjaya, siento una felicidad abrumadora. Ahora que Karna ha disparado el arma Shakti, puedes darlo por muerto. Nadie podría enfrentarse a él en combate si, como el mismo Kartikeya, blandía la Shakti. Gracias a la buena fortuna se vio privado de su armadura natural y ahora del dardo que recibió a cambio de su invulnerable cota de malla. Ahora es como una serpiente venenosa, enfurecida, atordida mediante encantamientos o como un fuego cuyas llamas han sido apagadas. Krishna le dijo a Arjuna que desde que se enteró de que Karna había recibido a la Shakti, vivía ansioso. Era consciente del terrible poder del arma. Ni el mismo Arjuna hubiera podido detenerla. Ahora había sido apurada. Karna no la podría volver a usar. Arjuna miró a Gathod Kachá. La Shakti era indudablemente extraordinaria si fue capaz de abatir a tan poderoso Rakshasa. ¿Por qué, pues, no la utilizó antes Karna contra él? Al ver la perpetuidad de Arjuna y comprendiendo lo que estaba pensando, Krishna dijo. Cada día, los hijos de Dhritarashtra le aconsejaban a Karna que empleara la Shakti y te matara, o parta. Y salía hacia el frente con el firme propósito de hacerlo. Fui yo quien confundió sus intentos. Al mantenerte ocupado en otras partes de la batalla, le di pocas oportunidades de lanzarte el dardo. Estaba esperando la oportunidad. No hubiera tardado mucho en enfrentarse a ti, frente a frente, o parta. Ahora ya no debes temer tal encuentro. Arjuna se dio cuenta de que no fueron solo las maniobras tácticas de Krishna las que lo habían salvado. Karna tuvo indudablemente otras oportunidades de lanzar el arma. Su inteligencia y memoria fueron confundidas por la superalma que mora en el interior. El pándava miró maravillado a Krishna. Si él deseaba que alguien estuviera protegido, ¿quién podría matarlo? Y si deseaba la muerte de alguien, ¿quién podría protegerlo? Yudhishthira se apenó al ver la muerte de Gatotkacha. Se sentó en la plataforma de su cuadriga y lloró. Vima, con el corazón en un puño, trató de consolarlo. Krishna se acercó a Yudhishthira y le dijo, Oh, hijo de Kunti, no te entregues a la pena en un momento tan crítico. En esta temible hora de la noche, nuestros aulladores enemigos están celebrando y atacándonos de nuevo. Si nuestros hombres te ven desalentado, se descorazonarán. Yudhishthira se secó los ojos con las manos. Tú siempre tienes presente la excelente vía del deber, Keshavad. Indudablemente hemos de permanecer en combate a pesar de los reveses. Pero al recordar los muchos servicios y afabilidad que el hijo de Vima nos ha prodigado, el corazón me duele. Ese armipotente héroe estaba consagrado a nosotros y ha entregado la vida a nuestro servicio. El afecto que le tenía no es inferior al que le tengo a Sahadeva. El hijo del Suta lo ha matado ante nuestros ojos. El malintencionado Karna desempeñó también un papel decisivo en la muerte de Abhimanyu. Mientras hablaba con Krishna, Yudhishthira fijó la mirada en la noche. La batalla recrudecía alrededor del caído Gatotkacha. Era posible ver el iluminado estandarte de Karna desplazándose entre las fuerzas Pándava mientras lanzaba flechas incendiarias en todas direcciones. El rostro de Yudhishthira se reafirmó. Se levantó, tomó el arco cuya empuñadura de hueso labrado estaba tachonada de gemas resplandecientes. El rey Pándava voceó a Krishna mientras se alejaba. Karna y Drona están destruyendo nuestro ejército como un par de elefantes enfurecidos devastando un cañaveral. Oh, Keshava, creo que ha llegado el momento de que mueran. Yo avanzaré hacia Karna. Ya no puedo tolerar su pericia por más tiempo. Parece que Arjuna no desea matarlo. Así que lo haré yo mismo. Tras ordenar a Bhima que se enfrentara a Drona y sus aliados, Yudhishthira instruyó a su auriga que le llevara hasta Karna. Al partir, haciendo sonar la caracola y restallando el arco, Krishna le dijo a Arjuna, Mira, llevado por la ira, tu estimado hermano avanza hacia Karna. No es justo que le permitas enfrentarse al suta cuando tú juraste darle muerte. Arjuna le dijo a Krishna que arreara los caballos en persecución de Yudhishthir, pero justo en ese instante vieron que Vyasadeva aparecía en el campo de batalla cerca de Yudhishthir, que detuvo la cuadriga al lado del sabio y bajó a ofrecerle su reverencia. Vyasadeva le tocó la cabeza bendiciéndolo y dijo, Oh, principal de entre los Bharatas, es una suerte que Arjuna siga con vida, aunque se enfrentó a Karna en numerosas ocasiones. La Shakti con la que Karna mató a Gatotkacha estaba destinada a Arjuna y solo gracias a la buena fortuna no la pudo utilizar contra él. Si Karna y Arjuna se hubieran enfrentado seriamente, con toda seguridad habría empleado la Shakti. En ese caso, una gran calamidad te habría sobrevinido. Gatotkacha te ha salvado de eso con su muerte. La muerte del Rakshasa fue ordenada por el destino. No te dejes llevar por la ira ni por la pena. Todos los seres de este mundo han de morir. Tranquilizando a Yudhishthir, el sabio le informó que la guerra estaba a punto de acabar. Dentro de cinco días, la tierra estará bajo tu dominio. Medita en la virtud. Concentra la mente en la paciencia, la caridad, la verdad y el ascetismo. Oh, hijo de Kunti, la victoria siempre acompaña a la rectitud. Tras consolar a Yudhishthir, el sabio desapareció. El rey Pandava, aplacada a su ira, llamó a Dristadyumna y le dijo, Ha llegado el momento para el que naciste. Ve y detén al poderoso Dronan en combate. Con ese propósito expreso surgiste del fuego, armado con un arco y una espada, revestido con una cota de malla resplandeciente. Ataca a Drona de inmediato. No temas, que Shikandi, los mellizos, tu padre Drupada, Virata, Satyaki y todos los Panchalas y Kekayas te acompañen. Derriba al preceptor y termina esta espantosa guerra. Arjuna llegó a la altura de Yudhishthir que dijo, Oh, Dhananjaya, me acabo de enterar de cómo has sido salvado del desastre. Krishna y nadie más es nuestro protector. Ahora has de esforzarte y destruir a Karna. Dristadyumna avanza hacia el preceptor. En el campo solo quedan cuatro o cinco Akshaohinis. Esta guerra no puede durar mucho más. Los dos hermanos miraron el campo de batalla. Era pasada la medianoche y las tropas estaban cansadas. Algunos se habían puesto a dormir en el mismo sitio donde estaban luchando, incapaces de seguir. Otros seguían luchando cegados por el sueño y balanceándose con las armas fuera de control. Los guerreros morían casi inconscientes debido al cansancio sin tan siquiera sentir los golpes que acababan con sus vidas. Al ver la condición de los soldados, Arjuna se colocó en medio de ellos y gritó, ¡Hombres! ¡Todos sois víctimas de la somnolencia! Si lo deseáis, vamos a terminar la lucha. Descansad las armas y los cuerpos. Cuando salga el sol seguiremos el combate. Alabando a Arjuna por su compasión, las tropas dejaron de luchar y descansaron. Todo el campo de batalla quedó en silencio gradualmente mientras los hombres se dejaban caer al suelo para dormir o sobre el lomo de sus adormecidos elefantes y caballos. Otros se acostaron en las plataformas de sus cuadrigas, los arcos y espadas a mano. Silenciados por el sueño, los poderosos guerreros y sus animales yacieron a la luz de la luna con sus adornos resplandeciendo. El campo parecía hermoso como la obra de un virtuoso artista. Gradualmente, el cielo enrojeció y el sol apareció sobre las colinas orientales. A medida que el sol iluminaba el campo, las tropas se movilizaron y volvieron a prestarse para el combate. Los dos bandos estaban todavía mezclados en las posiciones de sus últimos enfrentamientos. Estirando los cuerpos y frotándose los ojos, se inclinaron en dirección al este y ofrecieron oraciones al dios del sol. Luego, montando en las cuadrigas y tomando las armas, se reagruparon en sus respectivas divisiones y esperaron las órdenes para iniciar la guerra. Duryodhan no estuvo conforme con la decisión de descansar el resto de la noche, pero los demás comandantes Kuru no estuvieron de acuerdo con él. Él ansiaba aprovechar la ventaja obtenida con la muerte de Gatotkacha. El gigantesco Rakshasa mató a miles de guerreros en su caída, igualando las pérdidas en los dos ejércitos. A Duryodhan le encolerizó el que los caúrabas no aprovecharan la ventaja cuando se les presentaba una oportunidad tan buena. Dirigiéndose a Drona, declaró duramente, No deberías haber dado tregua a nuestro enemigo debilitado. No deberías haber permitido que nuestras tropas siguieran la orden de Archuna. Una y otra vez no haces otra cosa que perdonar a los pándabas. Esta es mi mala suerte. Drona miró rabioso al príncipe. Aquí estoy, todavía con la armadura puesta y esforzándome en matar a tus enemigos y haré todo lo que pueda hacerse con las propias fuerzas. Aún así, no veo que vayamos a derrotar a los pándabas, especialmente a Arjuna. Si nos ataca Iracundo, todos seremos enviados rápidamente a la mansión de Yamarash. ¿Cómo es que no eres capaz de entender esta verdad? Oh rey, cuando lo has comprobado tantas veces con tus propios ojos. Rabioso al oír a Drona alabar de nuevo a Arjuna, Duryodhana replicó apenas capaz de controlar la voz. Oh maestro, hoy, ayudado por Dushashana, Karna y mi tío Shakuni, mataré a Arjuna en combate. Drona se echó a reír. Que tengas suerte, Bharata, tus palabras son dignas de un necio. Qué presentuoso Shatria se aventuraría a enfrentarse a Arjuna que tiene a Krishna a su lado y el Gandiva en la mano. ¿Algún hombre ha regresado sano y salvo después de desafiar a Arjuna? careces careces indudablemente de inteligencia, desconfiando de todos te muestras cruel y reprochas incluso a los que trabajan por tu causa. Ve y lucha pues y cumple tus jactanciosas palabras en combate. muchas veces declaraste que ibas a aplastar a los pándavas. Hoy deberemos probar esas declaraciones. Toma a tu tío que prefiere luchar con dados y al insustancial Karna y preséntate ante Arjuna y sus hermanos. Ahí están esperándote. Ve y haz lo que un bravo chatria debe hacer. Ya has disfrutado de la vida al máximo. Gracias a tus ofrendas de sacrificios y a la caridad que has dado has pagado tus deudas. Nada te detiene. Ve y lucha sin miedo. Drona dio media vuelta. Nada le producía más dolor que luchar para este arrogante príncipe. ¿Qué pecados cometería en las vidas previas para haberse forzado a ponerse al lado de Duryodan contra los pándavas? Conduciendo en dirección a los restantes caúrabas Drona dio la orden de pelear. Los guerreros aplaudieron, hicieron sonar las caracolas y batieron los tambores. Luego avanzaron como un solo hombre hacia los pándavas dispuestos a luchar hasta la muerte. En esa mañana del decimoquinto día Drona se enfrentó a Drupada y Virata. Los dos monarcas dirigían los ejércitos de Panchala y Chedi. Sin tenerlos en cuenta Drona se dispuso a matar sus tropas. Provocó rápidamente una terrible destrucción entre los guerreros aniquilando 5.000 luchadores de cuadriga en menos de media hora. Los pándavas miraban a Drona como si de un fuego se tratara. Fuera donde fuera que apuntaba sus armas destrozaba el ejército pándava. Nadie podía acercársele mientras lanzaba sus flechas incendiarias. un grupo de tres príncipes de Panchala hijos de Tristadiumna y Shikandi cargaron valientemente contra Drona. Lo alcanzaron con cientos de insaciables saetas pero él ni se inmutó. Lamiéndose los labios Drona derribó a los tres príncipes a la vez con flechas de punta afilada y les hizo caer de cabeza a tierra. Drupada y Virata cargaron contra Drona desde ambos lados. Lo hirieron con largas saetas que hicieron que se bamboleara en la plataforma de su cuadriga. Drupada arrojó diez lanzas una tras otra seguidas por diez saetas de acero y puntas encendidas. Drona derribó todos los proyectiles e hirió a Drupada en el pecho con tres flechas. Drupada lanzó irritado un dardo adornado con oro y gemas a su enemigo pero Drona lo hizo pedazos con sus flechas. Decidido a matar a sus oponentes que habían matado a tantos caúrabas Drona sacó un par de flechas de punta de luna creciente forjadas enteramente de acero. Pronunciando mantras lanzó las flechas segó las cabezas de Drupada y Virata. Mientras los ancianos reyes caían muertos de sus cuadrigas Drona siguió diezmando sus ejércitos. Tristadiumna al contemplar las muertes de sus hijos y la de su padre gritó a las tropas atacad a Drona que cualquiera que hoy dé la espalda a Drona pierda los méritos de todas sus obras piadosas. Duryodan jubiloso al ver que Drona mataba a los dos generales Pandava fue en su ayuda con Karna y Shakuni. Los restantes hermanos de Duryodan también rodearon a Drona para protegerlo de cualquier ataque. Los guerreros Kaurava sabían que Dristadiumna intentaría lo que estuviera en sus manos para cumplir la predicción que afirmaba que mataría a Drona. Mientras tanto Bhima perdió el sentido debido a la rabia al ver a Drona destruir las fuerzas Pandava. Se acercó a Dristadiumna y habló duramente ¿Qué hombre que se considere chatria permanecería mirando mientras matan a sus hijos y a su padre? Tras el terrible juramento que pronunciaste ante la asamblea de los reyes ¿por qué no la cumples? Ahí tienes a tu enemigo jurado semejante a un fuego sagrado cuyo combustible son flechas y dardos y los cuerpos de los hombres sus libaciones. Si tú no lo matas lo haré yo mismo apártate enviaré a ese viejo bramán a la morada de Yamarash de inmediato. Bhima se apartó de Dristadiumna y se abalanzó en medio de los caúrabas arrojó torrentes de saetas que barrieron a los luchadores que se le oponían Dristadiumna escarmentado con la reprimenda lo siguió tratando de abrirse camino hasta Drona que ahora estaba rodeado por un gran número de caúrabas las fuerzas Pandava lo siguieron y los dos ejércitos se mezclaron en un frenético encuentro al chocar ambos ejércitos el cielo se oscureció debido al polvo y todos creyeron que había vuelto la noche los guerreros saltaron sobre cuerpos muertos para llegar a sus enemigos blandiendo las espadas y atacando con lanzas de punta afilada las cuadrigas no podían avanzar los caballos reculaban incapaces de moverse en ninguna dirección los hombres gritaban de dolor y luego se desplomaban muriendo llamando a sus seres queridos muchos bravos guerreros yacían mortalmente heridos y llenos de júbilo esperando su ascenso a las regiones celestiales Arjuna buscando una buena oportunidad para enfrentarse a Karna encontró a Drona primero mientras Bhima y Drista Diumna se abrían camino entre los caurabas hacia el preceptor Arjuna llegó detrás de ellos mientras Bhima peleaba con Duriodan y sus hermanos y Ashvatama contenía a Drista Diumna Arjuna lanzó millares de sus flechas de emplumado dorado a Drona se desencadenó una violenta batalla entre maestro y discípulo que asombró a los espectadores parecían dos bailarines sobre un escenario desplegando sus movimientos más maravillosos las flechas volaban por los cielos como bandadas de cisnes chocando en los cielos las flechas explotaban produciendo lluvias de chispas y fuego Drona invocó todas las armas celestiales que conocía pero tan pronto salían de su arco Arjuna las destruía Drona sonrió y aplaudió su destreza en el cielo los sidas y gandarvas observaban maravillados y ensalzaban a los dos guerreros no eran capaces de percibir diferencia alguna entre ellos mientras se alzaban lanzando sus armas sin pausa ninguno lograba aventajar al otro los dioses consideraron la lucha como si Rudra se hubiera dividido en dos y estuviera guerreando contra sí mismo esos dos no son ni humanos ni celestiales declararon es una batalla de energía Brahma que trasciende todos los poderes terrenales si lo desearan estos guerreros podrían destruir el universo mientras Arjuna y Drona luchaban Tristadyumna avanzó de manera estable en su dirección deseoso de matar a Drona lo seguían los mellizos que se enfrentaron a Kritabarma y Kripa los héroes contendieron mientras los ejércitos luchaban salvajemente a su alrededor Satyaki siguiendo los pasos de Arjuna atacó a Duryodhan tiempo atrás en Hastinapur cuando Satyaki asistía a la escuela de Drona se hicieron amigos aunque Satyaki se hizo discípulo de Arjuna había mantenido la relación con Duryodhan los dos hombres se miraron a través del campo recordando sus juegos juveniles juntos Duryodhan gritó saludos querido amigo que maldito es el deber del chatria que la vergüenza caiga sobre la fuerza y el deseo de riquezas oh principal de la raza Sini durante nuestra juventud me eras más querido que la vida misma ay todos aquellos días de amistad quedan en nada en el campo de batalla impulsados por la rabia y la codicia nos vemos aquí deseando la muerte del otro ay dónde fueron los despreocupados días de nuestra juventud Satyaki bajó el arco y respondió el deber del chatria ha sido siempre pelear incluso contra su preceptor oh rey no lo pongas en duda si me amas mátame de inmediato al hacerlo me enviarás a las regiones de los justos despliega todas tus habilidades ya no deseo contemplar la muerte de mis amigos de los ojos de Satyaki caían lágrimas según iba hablando sabía que los días de amistad que había disfrutado con los pándavas y los cáuravas habían acabado sus peleas amistosas del pasado eran ahora en serio doblando el arco disparó una serie de largas saetas a duriodan que prontamente respondió con sus flechas los dos hombres se hirieron mutuamente rugiendo de ira se desencadenó una batalla similar a la que lidiaban Arjuna y Drona el cielo se llenó de flechas mientras los dos guerreros invocaban sus armas celestiales gradualmente Satyaki fue ganándole terreno al cáurava y Karna acudió al rescate de duriodan con la ayuda de Karna el rey se apartó de Satyaki el cuerpo lacerado por las flechas Drona siguió destrozando el ejército Pandava como si la muerte le hubiera ordenado su destrucción los gritos de las tropas oprimidas llenaban los cielos mientras los atacaba con innumerables saetas incendiarias al contemplar la fuerza de Drona Yudhishtira pensó que nunca lograría la victoria se reunió con Arjuna y Bhima y les hizo partícipes de su ansiedad parece que Drona acabará con todos nosotros nadie es capaz de detener a ese poderoso héroe Krishna respondió lo que dices es cierto oh rey Drona no será detenido mientras esté blandiendo las armas pero si las baja puede ser muerto creo que si oye que su hijo ha muerto perderá interés en la lucha aseguradle que Ashvatthama ha muerto entonces bajará el arco y podremos matarlo Arjuna estaba pasmado yo no puedo aceptar tal cosa Madhava sin embargo Bhima tras oír las palabras de Krishna de inmediato partió fue corriendo hasta una división caúrava de elefantes que estaba cerca en cabeza estaba Indra Barma el gobernante de Malaba Bhima sabía que su elefante se llamaba Ashvatthama girando la maza de hierro el pándava partió la cabeza de la bestia matándola a ella y al jinete luego se apresuró hacia Drona gritando en voz alta Ashvatthama ha muerto Ashvatthama ha muerto mientras engañaba a Drona la voz le temblaba y el corazón vacilaba sin embargo sabía que esa era la instrucción de Krishna así que no dejó de gritar la noticia una y otra vez informando a Drona de que Ashvatthama estaba muerto al oír las palabras de Bhima Drona dejó de luchar pareció que las extremidades se le disolvían como arena en el agua sin embargo recordando la destreza de su hijo concluyó que era imposible Bhima era antojadizo no era raro que por rabia o por diversión dijera alguna mentira Drona se recompuso y siguió su asalto a los pándavas Dristadyumna había llegado a su altura y empezaron a luchar de nuevo conteniendo el ataque de Dristadyumna el general Kuru siguió aniquilando las fuerzas pándava invocó la terrible arma Brahma los guerreros caían a tierra como árboles desarraigados por una tempestad cabezas y extremidades volaban por todas partes mientras las flechas de Drona caían sobre sus enemigos en poco tiempo mató a 10.000 luchadores ante los ojos de Yudhishtir aunque Dristadyumna lo atacaba con todas sus fuerzas Drona permanecía en el campo de batalla como un fuego ardiente sin despedir una voluta de humo mientras Drona vigilaba a sus devastados oponentes repentinamente aparecieron en el lugar un grupo de Rishis encabezados por Agni su propio padre Bharadvaj junto con Vashista Vishwamitra Gautama Kashiapa y muchos otros sabios celestiales permanecían en el cielo en sus formas sutiles se dirigieron a Drona en una única voz que sólo él pudo escuchar estás peleando injustamente Drona empleas armas celestiales contra guerreros inferiores ha llegado el momento de que mueras deja las armas eres un brahmán sabio y tanta crueldad no es propia de ti al emplear el arma Brahma para matar hombres corrientes te has ganado el descrédito detén esos pecados y deja de luchar tus días en la tierra han llegado a su fin Drona miró a su alrededor Tristadiumna todavía estaba cerca de él lanzando su desafío quizá había llegado finalmente el momento del cumplimiento de la profecía el brazo de Drona cayó a un costado ya no podía continuar las palabras de Bhima todavía lo preocupaban y las palabras de los sabios todavía le dolían más de verdad Ashvatthama estaría muerto a quien preguntarle que le asegurara que era verdad al ver a Yudhishtir cerca el general Kuru fue hacia él a él era a quien había que preguntar Yudhishtir jamás mentiría Krishna vio que Drona se dirigía hacia Yudhishtir y dijo Krishna citó un pasaje de las escrituras que permitía mentir bajo ciertas condiciones incluido el momento en que la vida estuviera en peligro Yudhishtir reflexionó en las palabras de Krishna no podía ignorarlas nunca en toda su vida había dicho ni tan siquiera una imprecisión pensar en mentir le resultaba muy difícil pero si no se detenía a Drona sus fuerzas acabarían siendo derrotadas el Pandava recordó la profética afirmación que Drona hiciera al comienzo de la guerra que sería vencido si en algún momento oía algo desagradable de una fuente creíble a regañadientes Yudhishtir accedió a la sugerencia de Krishna mientras el perceptor Kuru se le acercaba le dio la falsa noticia Ashvatama está muerto gritó añadiendo de manera inaudible al final el elefante sintiéndose incapaz de decir una mentira flagrante bajo cualquier circunstancia hasta hasta aquel momento los caballos de Yudhishtir parecían moverse sobre el terreno sin que sus cascos tocaran tierra tras mentir a Drona los caballos pisaron tierra los sabios se preguntaron a qué se debía algunos dijeron que se debía al hecho de que Yudhishtir había mentido mientras que otros explicaron que la razón era que se había mostrado indeciso a la hora de cumplir la orden de Krishna tan pronto como Yudhishtir habló Drona sintió hundirse su corazón en un dolor insondable su agonía se agravó con las palabras de los sabios que le hicieron sentir que había ofendido a los pándavas distraído por la pena se apartó de Yudhishtir con las armas bajadas Tristadyumna atacó Drona recibió los impactos pero no se resistió se encontraba sumido en la desesperación Tristadyumna lo atacó aún con más fuerza y el anciano jefe Kuru incitado por la ira finalmente alzó el arco para devolver el ataque haciendo gala de su incomparable ligereza manual cortó todas las flechas de Tristadyumna cantó mantras invocando armas celestiales para destruir a Tristadyumna pero éstas no aparecieron como solían extrañado disparó andanadas de flechas corrientes a su enemigo de pronto descubrió que su reserva de flechas inexhaustible los últimos 15 días estaba vacía abatido Drona decidió dejar la vida dejó caer el arco y se puso a gritar repetidamente el nombre de su hijo mirando a los demás Kurus gritó oh Duryodhan oh Karna oh Kripa luchad con todas vuestras fuerzas voy ahora de poner las armas Drona se sentó en la cuadriga y adoptó una postura meditativa con los ojos entre cerrados y los brazos extendidos concentró la mente en Vishnu mientras iba entrando en trance entonaba la sílaba sagrada OM los sabios celestiales todavía situados en los cielos vieron a Drona abandonar su marco mortal y ascender hacia las regiones superiores les pareció que otro sol estaba ascendiendo por los cielos mientras el Brahmán se elevaba Lista Diumna desconociendo que Drona ya había partido aprovechó la oportunidad haciendo un sable de hoja afiladísima saltó de su cuadriga y corrió hacia el preceptor Kuru todos los guerreros presentes le pidieron que se detuviera pero eso no lo detuvo entre gritos de ¡ay! y que sobre ti caiga la vergüenza saltó a la cuadriga de Drona con la espada en alto agarrando el cabello embarañado de Drona lo arrastró y de un poderoso golpe de su sable Trista Diumna cercenó la cabeza de Dronacharya luego lanzó la cabeza hacia los Cáurabas y gritó jubiloso volteando la espada empapada en sangre por los aires Arjuna le estuvo gritando a Trista Diumna que capturara a Drona y lo condujera vivo a presencia de Yudhisthir lo mortificó la crueldad de Trista Diumna su corazón se apenó debido a la cruel muerte de su amado maestro sin embargo Bhima aplaudió y salió corriendo a abrazar jubilosamente a Trista Diumna yudhisthir estaba afligido por distintas emociones sentía júbilo porque las hostilidades pronto acabarían no obstante estaba lleno de dudas debido a que la muerte de Drona se había producido gracias al engaño como Arjuna también le entristeció ver que Trista Diumna mataba sin misericordia a su preceptor los Kauravas se sumieron en el dolor y el miedo su valiente general estaba muerto incapaces de aceptarlo huyeron a la desbandada Duryodhan Karna Shakuni y los comandantes Kuru se encontraban sumamente apenados y corrieron junto a sus tropas mientras escapaban de las jubilosas fuerzas Pándava se toparon con Ashvatama que venía en dirección contraria como un cocodrilo nadando contra corriente sorprendido al ver que los Kauravas se retiraban detuvo a Duryodhan y le preguntó ¿por qué está huyendo nuestro ejército rey? ¿por qué tú y los demás estáis huyendo? indudablemente alguna calamidad inimaginable ha caído sobre nosotros Duryodhan no fue capaz de librar la noticia a Ashvatama bajó la vista sin decir nada Kripa fue a su lado y Duryodhan dijo oh hijo de Saradvata dile a Ashvatama por qué estamos huyendo con lágrimas surcando su rostro Kripa dijo con aquel principal entre los hombres Drona al frente de nuestro ejército hemos librado una gran batalla contra los Panchalas durante la cual él ha matado no menos de cincuenta mil de los suyos tras penetrar en las filas Pandava tu padre incineró a sus enemigos como si del propio destructor se tratara nadie pudo hacerle frente por lo tanto los Pandavas adoptaron un medio ilícito para detener a tu padre al informarle de que tú habías muerto oh hijo lo privaron de sus sentidos y de su poder Tristadyumna al verlo ansioso y sin ánimo de pelear voló hacia él blandiendo la espada aunque el preceptor estaba sentado en meditación mística y muchos guerreros le pidieron que se detuviera el hijo de Drupada le cercenó la cabeza fue así como tu padre murió a manos de un guerrero despiadado esa es la razón de que nuestras tropas huyan Ashvatama se echó a llorar se le cayó el arco de las manos y cayó de rodillas insensible debido a la ira temblaba como un árbol en medio de la tempestad el cuerpo le ardía y durante unos momentos estuvo de rodillas con la cabeza entre las piernas gradualmente fue recobrando la compostura se levantó y dijo oh Duryodhan como es que los supuestamente virtuosos pándavas cometieron tal acto hoy cosecharán las consecuencias y siendo caso omiso de mí Tristadyumna ha cometido un acto abominable juro por la verdad que la tierra pronto beberá su sangre junto con la del hijo de Dharma si no mato a todos y cada uno de los panchalas no prolongaré mi gravosa existencia por más tiempo por cualquier medio justo o injusto acabaré con Tristadyumna y sus seguidores la cara de Ashvatama resplandeció al escupir estas palabras regresad héroes y enfrentaros a nuestros enemigos yo cargaré al frente de las fuerzas y aniquilaré a quien se me ponga delante hoy me veréis descargando armas terribles similares a las de Rudra o Vishnu tengo en mi poder el arma Narayan que me dio mi padre a quien se la entregara Shiva ese dios infalible le dijo que el arma destruiría a todo aquel a quien se dirigiera hoy la utilizaré para destrozar el ejército pándava al completo solo se puede disparar una vez y la he guardado para un momento de desesperación ha llegado el momento de que el mundo vea su poder Ashvatama rugió repetidamente inspirando nueva vida a los cáurabas lo aplaudieron y reagruparon las tropas en retirada al ritmo de los tambores y el sonido de miles de caracolas el ejército cáuraba dio la vuelta para enfrentarse a los pándavas y el otro se mantendrima a los pándavos de los pátavos